Desde hace varios días tenía programada una gira por los Altos de Jalisco, que ya era muy difícil de cancelar. Esperaba estar listo, estaba preparado para hacer lo que más me gusta, que es recorrer mi estado, pero todavía no estoy al 100, todavía no tengo la alta médica, necesito un día más de descanso. Yo espero mañana poder estar en condiciones de continuar con mi trabajo, porque la gira está programada también para el día de mañana. Y quería disculparme con la gente, particularmente de Ojuelos, de Encarnación de Díaz y de San Juan de los Lagos, donde iba a estar el día de hoy, decirles que estará en mi representación el licenciado Enrique Ibarra, secretario de Gobierno. No queremos que se cancelen los eventos, queremos anunciar las obras y programas que estamos haciendo y las que vienen para este año. Así es que es momento de cuidarse, estoy aquí en la oficina, voy a aprovechar el día para ver pendientes y confío en que al rato pueda tener ya la autorización de mi doctor para poder mañana estar de regreso con todo en el trabajo. Les mando un abrazo, una disculpa a la gente de estos municipios, de Ojuelos, de La Chona, de San Juan. Espero verlos pronto, espero regresar por allá en unos días más. Y por lo pronto les mando un gran abrazo y les deseo a todos una muy buena semana. Ánimo y saludos.